Ha sido un partidazo de todo el equipo, hemos sabido controlar los tiempos del juego, hemos tenido mucho balón en muchas ocasiones y creo que el resultado es muy merecido. El equipo crece mucho desde la portería cero, lo decimos siempre antes de salir, que para nosotros es muy importante, fundamental y creo que el equipo trabaja muy sólido para conseguirlo. Dar un paso más al objetivo, contentos, el equipo nos queda mucho todavía, pero bueno, más cerquita estamos. Gracias por ver el video.